ellos tienen éxito. Recientemente el Banco Central de Noruega dijo que es hora de regresar al patrón oro porque se acerca un reseteo económico. ¿Va a ser el año 2020 el año de un reseteo monetario? Mientras tanto, en los Estados Unidos, Zuckerberg de Facebook testificó en el Congreso intentando salvar su criptomoneda Libra. Algo iluso de su parte asistir en el Congreso Financiero por banqueros para pedir autorización para competir con el dólar. A Jamie Dimon le preguntaron por Libra y dijo, era una buena idea que nunca va a ocurrir. Dijo que la cripto de JP Morgan, el JP Coin, sí va a funcionar porque está respaldado por el dólar. Imagínense qué alivio, ¿no? Lo interesante fueron las declaraciones de Zuckerberg buscando la aceptación de Libra. Dijo expresiones como, Libra podría extender el liderazgo financiero norteamericano. Si Estados Unidos no actúa, China sí lo hará. No podremos estar aquí sentados pensando que Estados Unidos es el líder y que siempre va a hacerlo si no innova. El 2020 promete ser un año bastante interesante. Por último, para concluir, recientemente empezó a rodar el fuerte rumor de que China va por fin a anunciar su tenencia en oro, que no son 2,000 toneladas, sino 20,000 toneladas en oro físico, algunos alegan. ¿Con qué propósito? Presentar su propia criptomoneda, respaldada en oro, o su yuan digital. El presidente chino hace días elogió la tecnología blockchain. ¿Será esta la moneda que desplazará al dólar como moneda de intercambio internacional? Y como si esto no fuera suficiente, en el continente europeo, 20 bancos europeos apoyados por la Banca Central Europea trabajan en un sistema de pagos autónomo. Bajo el paraguas del acrónimo Pepsi, Iniciativa del Sistema Pan-Europeo de Pagos en español, estudian hace varios meses la creación de un sistema de pagos totalmente europeo. Carlos Bovero del banco francés BNP Baribas habló de esa iniciativa el martes 6 de noviembre en una conferencia organizada por Review Bank y dijo que se trata de un proyecto muy serio entre bancos que representan una gran parte de Europa. Como se trata de un tema muy delicado, ninguno de los grupos bancarios quiere referirse al tema de forma oficial. Sin embargo, únicamente los bancos de la Eurozona, Italia, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Portugal y España están implicados en la iniciativa. Pepsi apuesta en grande y pretende retener al menos el 60% de los pagos electrónicos en Europa. La iniciativa se originó bajo las órdenes procedentes del Banco Central Europeo durante el 2017 y esto es para no tener dependencia de los estadounidenses. Porque la soberanía de los pagos en Europa no existe. El control que ejerce visa y Mastercard sobre el viejo continente como en el resto del mundo es casi total. Por eso estas iniciativas tienen justificación. Basta que un presidente estadounidense enojado tome la decisión de cortar los pagos y listo, se paraliza todo. En el 2010, las empresas de pago Visa, Mastercard, PayPal y Western Union Bolton.